No dejes de quererme No dejes de ver que yo sin mis besos no puedo vivir No dejes de querer, no dejes de mirar No dejes de ver que sin tus miradas ya no hay ilusión Porque sin tu amor todo es tristeza en mi corazón No dejes de quererme No dejes de ver que yo sin mis besos no puedo vivir Ayúdenos a cantarla todos por favor, pero todos Como dice Por el que me has visto no puedo vivir No dejes de ver que yo sin mis besos no puedo vivir No dejes de ver que yo sin mis besos no puedo vivir Más fuerte, ¡qué bonito!